Música Alrededor de 92.696 alumnos y 6.588 maestros y trabajadores administrativos de 1.151 planteles se reintegraron este lunes a las actividades escolares, así lo informó el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Federico Carranza. En el entusiasmo, con responsabilidad y hoy pues están iniciando ya en todas las escuelas las actividades, se sigue con el horario de invierno que es la tolerancia de media hora para los alumnos hasta el 10 de marzo y bueno, hasta este momento las escuelas han iniciado bien. ¿Cuál exige respecto al uniforme? Siempre se ha pedido la tolerancia de los supervisores, de los directores que apoyen eso para evitar las enfermedades en estos tiempos y que está el clima muy desagradable. ¿Cuántos alumnos son? Cerca de 94.000 alumnos. ¿Y cuántos? 6.000 y fracción. ¿Cuántos planteles? En 1.322 planteles aproximadamente. Reconoció el jefe de la URSE que comunidades altas de los municipios de Aquismón y Tamasopo, las bajas temperaturas podrían incidir en el ausentismo escolar, pero reiteró que hasta este lunes no había reportes de que este fuera considerable. Con imágenes de Sergio Compeana, información de Ángel Ortiz, el Mañana Multimedios.